¿Quién me puede decir ¿Para qué utilizamos las mayúsculas? ¿Quién sabe para qué utilizamos las mayúsculas? A ver, ¿quién sabe? Para nombres De animales y de personas Para nombres Para los nombres de las personas Para los nombres de los animales Muy bien, Marco Aiden, ¿qué bonito te quedó? Ciudades Para las ciudades, perfecto Cuando iniciamos Perdón, cuando iniciamos una oración Se pone Mayúsculas Siempre que iniciamos una oración ponemos Mayúsculas, siempre que iniciamos un texto Tenemos que iniciar con una mayúscula También Después de un punto y seguido O punto y aparte También ponemos Mayúsculas Para los lugares Para el nombre de mis mascotas Va con mayúsculas Les voy a poner un video Pongan mucha atención Pongan mucha atención al video Bueno, muchas gracias Voy a poner un video Hoder Vamos en traTO Saludos a todos, espero que estén muy bien. Yo soy tu amiga, Rocío Carreón, y el día de hoy te hablaré sobre el uso de mayúsculas y minúsculas, ¡así que pon mucha atención! Todos los escritos llevan ciertas reglas ortográficas, y una de las más importantes es saber cuándo usar las mayúsculas y cuándo las minúsculas, y aquí te lo voy a explicar. Mayúsculas, se usa mayúscula al principio de un escrito, por ejemplo, la maestra está dando la clase, después de un punto y seguido, o un punto y aparte, por ejemplo, el palacio se llenó de flores y regalos de todos los tipos y colores, de cartas de amor incomparables y de poetas enamorados, y entre todos aquellos regalos magníficos descubrió una piedra, una simple y sucia piedra. Se marcan con rojo las mayúsculas, la E porque está al inicio de un texto, y la I porque es después de un punto y seguido. Cuando escribimos nombres propios y los nombres dados a los animales, por ejemplo, la maestra Rocío está comiendo pastel, la mascota de mi hermano es un perro y se llama Bolo, se escribe con rojo las mayúsculas, la L porque estamos iniciando un texto o enunciado, la R porque es un nombre propio, y la B porque es un nombre dado a un animal. Los nombres geográficos, por ejemplo, la Ciudad de México es muy bonita, se pone con rojo la L porque estamos iniciando un texto o un enunciado, y la M porque es un nombre geográfico, los números romanos, por ejemplo, 15 y 5. Los nombres de las ciencias, por ejemplo, la Biología estudia a los seres vivos, ponemos con rojo la L porque estamos iniciando un texto o un enunciado, y la B porque es el nombre de la ciencia, Biología. Minúsculas. Para las minúsculas solo existe una regla básica, y es la siguiente, se escriben con minúscula inicial las palabras en las que no hay una regla que establezca la mayúscula. Recuerda que si no lleva las reglas anteriores de las mayúsculas, es minúscula, o se escribe con minúscula. Déjame en los comentarios qué otro tema te gustaría conocer. Espero. Ok. Es lo que estábamos hablando ahorita, sobre las palabras que llevan la primera letra en mayúscula, como los nombres de personas, los nombres de animales, de lugares. ¿Se les hizo muy difícil el video o estaba fácil? Estaba fácil. 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 Lo que dijo el video, ¿eso ya lo sabían ustedes? No. 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 Ok. Sí. Fue lo que me dijeron ustedes, claro que ya lo sabían, me lo acaban de decir ustedes ahorita. Vamos a hablar sobre las minúsculas y las palabras con mayúscula. Mayúsculas o minúsculas. Dice, se utiliza mayúscula cuando se inicia con un escrito, después de un punto y aparte o punto y seguido, para nombres propios, o sea, nombres de personas, para nombres de animales, para nombrar algún lugar a lugares o países. Y se utiliza minúscula cuando no hay una regla que establezca la mayúscula, o sea, si no es de lo que la mayúscula nos dijo, entonces va con minúscula. Ok. Van a sacar su cuaderno de español y esto lo vamos a escribir en el cuaderno de español con fecha larga. Hoy estamos a lunes 13 de septiembre. ¿Qué se celebra hoy? La bandera de México. ¿La bandera de México se celebra hoy? Ah, no. De los niños héroes. Así es. Ahí está. Sí que estamos a cielo, Miss. Sí que estamos a cielo. Sí. Miss. ¿Dónde? ¿Para qué están a cielo? ¿Cómo? ¿Para qué están a cielo? ¡Qué libro! ¡Ay, qué cuadernos! Esto lo vamos a escribir en el cuaderno de español. Saquen su cuaderno de español y lo vamos a escribir en el cuaderno de español. Fecha larga, el título y las cuatro reglas. Digo, perdón, las cinco reglas. Recuerden, para las letras que inician con mayúsculas hay cinco reglas. Bueno, cinco reglas que vamos a escribir nosotros. Para las palabras con mayúsculas. Para las palabras que inician con mayúsculas. Para los nombres de personas, los nombres de animales. Tengo que escribir eso. Tengo que escribir eso. Así es, lo vas a escribir en tu cuaderno. Tengo que escribir eso, Miss. Así es, lo vas a escribir en tu cuaderno de español. Eso lo van a escribir, chicos. ¡Mande! Lo van a escribir en su cuaderno de español. En su cuaderno de español van a escribir eso. La fecha larga. Le ponen fecha larga, ¿eh? Lunes 13 de septiembre de 2021. Lunes 13 de septiembre. Maestra, se ve muy trabado. Se mira muy trabado. Pero yo, ¿se trabó conmigo? Ya no, ya no. Ya no, maestra. Ya no, ok. Escriban eso en el cuaderno de español. Eso es lo único que vamos a hacer. Vamos a escribir eso en el cuaderno de español. Gracias, señor. Gracias. Gracias. Gracias.